El conjunto paraguayo, recordamos que Olimpia es el campeón del fútbol de país hermano. Ricardo Bocchini entregándole a... Lanzó sobre la derecha a Boadilla, recogió Klausel. Bocchini, magnífica la maniobra para Borruchaga, para Barberón. Atención, viene el centro. Estaba demasiado adelantado Sánchez. Yustic. Bocchini. Eliminó limpiamente a Minio. Va a probar. El presidente que prácticamente ha colmado este estadio. Muy, muy pocos lugares. Justamente con Trocero. Ricardo Bocchini. Le dedicaron la pelota. Yustic. Y muy alto el disparo final de Ricardo Bocchini. Independiente, aminoró un poco la marcha. Está llegando de esta manera, con convicción. Y tratando de... Escuchando a Estalante con Bocchini. Para Klausel. El número 11, Samaniego. Sergio, convendrá tener cerradito el micrófono, ¿eh? Por favor. Klausel con Zimmerman. Marcador 1 a 1. Barangoni de cabeza para el equipo argentino. Watch el empate. Bocchini. Cambio de frente para Zimmerman. Barangoni con Yustic. Bocchini. Burro Chaga. Salvada de Guayán. Bocchini. Bocchini. Trocero. Zimmerman. Buscó el centro. Bocchini. Tendrá el corner. Eber Almeida. Tendrá el corner por Burro Chaga. Ricardo Bocchini. En el fondo caballero. El partido. Edison Pérez. Centro de Bocchini. Sergio. Sergio Darío está más o menos cerca de los bancos. Y en ese caso, preguntarle, bueno, cómo se está viviendo allí. El desarrollo del partido. ¿Me escuchás, Sergio? Ricardo. Bocchini. Falta de Krauseman. Sí. El perjuicio de Yustic. Bocchini. Cargando independiente. Burro Chaga. También fue muy bueno el quiche de Klausen. El partido se entona. Ricardo Bocchini. Yustic. Lo bajó para Burro Chaga, pero le pegó un poco fuerte. Sí, Mermán. Barangoni. Bocchini. Bocchini. Burro Chaga. Barberón. Buscando con todo, desnivelar independiente. Burro Chaga en centro. Barberón, vamos. Sacó en el fondo. Con la ventaja, por diferencia de goles. Peruano. El árbitro del partido. Frente al marco de Goyen. La salida de Goyen fue, tal vez un poco tardía. Pero lo suficientemente oportuna como para forzar al delantero paraguayo a acelerar esta jugada. Buena maniobra. Bocchini. Barberón ahora. Y el que... Bocchini. Buena. No se resolvió. Terminó Bocchini a guache. Llegó de cualquier modo Burro Chaga. Bocchini. Sigue Bocchini. Sigue Bocchini. Clausen. Simmerman. Justi. Bocchini. Sigue Bocchini. Barberón. Bocchini. Bocchini. Trocero. Parece un prontón. La defensa paraguaya. Tiene Bocchini. Allí lo estaban desplazando. Pero ya la pelota moría en las manos de Almeida. ¡Vamos! Paltalioso. Burro Chaga. Bocchini. Barberón en centro. Minutos del partido. Acá está Justi. Bocchini. No estuvo en una jornada aquí en Sur Uruguayo. Del equipo del Paraguay. Ricardo Bocchini. Por buena entrega de Barberón. La devolución para el once. Viene. Gol. Gol. Bufarini. Magnífica la combinación. Y Bufarini. Ya en los tramos finales del partido. Supera la resistencia de Almeida. Anota el tercero de Independiente. Gana el conjunto argentino. Por tres a dos. Y acá está la maniobra. Arrancó Barberón. Le dio a Bocchini. Bocchini para Barberón. El centro. La salida de Almeida. Y el disparo de derecha de Bufarini. Gana Independiente. Independiente de la Argentina. Tres. Olimpia del Paraguay. Dos en los momentos finales del espectáculo. Permítaseme una mención especial para este señor que va corriendo a recibir la pelota. Barberón cruzó la cancha a una velocidad espectacular. Y le colocó milimétricamente la pelota a Bufarini para este tres a dos. Que hace vibrar al estadio de Avellaneda. Cuando el partido.